Efectivamente, las personas nos han donado muchas cosas y estoy muy agradecida por ello y espero poder llegar a las personas que en verdad lo necesitan. A nombre de mi tío Christian, si ni en que se encuentre en los Estados Unidos, él me dijo que es poco, pero el corazón de él es muy grande. Ayer yo vi una pequeña historia de un hijo, nosotros comemos una vez al día y guardamos para que nos alcance para los restos del día. Y me dio mucha tristeza, porque nosotros tenemos tres veces al día la comida y a veces votamos. Creo que hay muchas personas aquí en Girón que viven del día al día de su trabajo diario, entonces necesitan, en estos momentos ellos no pueden salir a trabajar para poder comprar la alimentación para sus familias, para sus niños, entonces nosotros hemos decidido también reunir aquí para colaborar con esas personas, sí, apoyándose a la señorita Belén Gómez, a todas las personas que están organizando como jironenses, queremos también dar este apoyo para nuestro Cantón Girón. ¿Cuánto es lo que se ha logrado recaudar, Belén? Tenemos todo anotado, en efectivo tenemos unos 3.130 dólares, dos quintales de papas, siete quintales de arroz, seis bultos o sacos de fideos, un quintal de azúcar, dos arrobas de azúcar y unos 40 kits armados ya que nos han donado. A Chiras de Corazón nos han donado mil dólares en compras para donar también. A esto se suman los 4.000 dólares que ganamos cuando fuimos electas, yo como reina y Jennifer Maita como señorita turismo. Estamos ya empaquetando lo que es los quintales que nos han donado, claro que ya hicimos libras y todo eso, pero ahorita estamos ya poniendo en las funditas para ver cuántos kits salen y a su vez comprar lo que hace falta para complementar esos kits. Con los kits que ya nos habían donado comenzamos por mi comunidad que también tiene personas de escasos recursos y ya han sido entregados el día sábado. Para la entrega estamos con el vehículo de los bomberos de Girón, gracias al coronel Rubén Pintado que nos ha colaborado con el transporte. ¿Está trabajando usted ahorita? Sí, trabajando estamos. Sí, que era única, única, sí. ¿Pero se ha vendido algo o no? Nada, todo está guardado. ¿Cuando pase? Que Diosito les dé y dé más voluntad que nos sigan regalando. Para nosotros es duro, 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 porque no podemos salir, yo mismo tengo que irme a hacer atender al médico, pero como no, no puedo. ¿Cómo les llega la comida? Con la ayudita que nos ayudan, así poquito, poquito lo que nos van a ayudar. ¿Cuántas personas aquí viven? Aquí somos seis. ¿Las raciones, qué tiempo les dura? Nos dura dos o tres, bueno, hasta cuatro días, pero más de eso ya se acaba. Sí, Diosito le paga que sí nos ayuda bastante. Ay, yo sé que ya, porque manda de esta enfermedad, pasamos así, ¿y a qué vamos a hacer? ¿No han podido trabajar? Nada, 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 no se mueve, es que la casa. Ya estoy, Diosito, ya que como quiera también tenemos que aguantar, oiga. No sé, pues, oiga, ahora se debe, pues, ya que tiempito aguanta, pues, la comidita. Sí, es una ayuda grande que nos están dándose la comidita, porque es verdad que no hay como ni salir, ni trabajar, ni nada, y es una ayuda grande que tenemos, sí, de verdad, gracias. Sí, sí vinieron otros, ya hace un mes que vinieron también, me dejaron ahí un poquito así de comida también. El día de mañana iremos ya a otras comunidades que hicimos contacto para seguir entregando los kits. Estamos poniéndonos en contacto con los síndicos de cada comunidad para que nos ayude con la lista de personas de escasos recursos, ya que ellos deben saber muy bien. Y para, también estamos diciendo que nos acompañen para llegar a su domicilio. Hemos pedido la lista de personas de escasos recursos al municipio de aquí para poder llegar así también a las personas que lo necesitan. www.agiras.net.es El portal de Girón